Bueno, 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 qué placer estar ahí hablando con Camello. ¿Quién iba a decir? Hola, Camello. Qué aventura divertida, Maxi. Qué aventura divertida. Qué cosa linda fue hacer todo este programa. Tengo tantas cosas lindas para contarles que no sé por dónde arrancar. No es mucho lo que se cuenta. De pronto viene un llamado. Parecía una masonería de 1800, ¿viste? Era todo muy en silencio, ¿viste? Y muy prolijo, todos muy responsables, todos muy amorosos. Y una cofradía de que nadie tiene que enterarse. ¿Sabés qué me gustó muchísimo, Maxi, también? Los medios mismos respetan mucho que haya un secreto. Que realmente sea esto un secreto para que todos puedan jugar sanamente a esto de la máscara. La verdad, estoy muy contento. Me trataron increíble, me llevaron por acá y por allá haciendo las grabaciones, vistiéndome, viendo que todo el disfraz me quedara cómodo. Ver la pieza de arte que hicieron con ese camello, que ya, mirá, estuve un rato en él, y me lo quiero llevar a mi casa porque es un viejo tan querible. Fue muy fácil hacer el camello. Creo que es una de las máscaras que más le quedaron bien al artista. Esos camellos, ¿entendés? Tipo, el camello tenía la onda de Pacu. Me representan muy bien en la faceta mía de que me encanta salir, irme a recorrer, meterme en una montaña, perderme en ese lugar. El equipo de trabajo que ustedes tienen armado ahí es uno de esos equipos de poner este grupo a cualquier lado, en cualquier momento de la vida. Qué bueno. Todo lo que yo. ¿Te costó mucho decidirlo así cuando te dicen la idea del principio? Mirá, ¿debo meterte una máscara? No, no me costó ni un segundo. Cuando a mí me convocan para la máscara, nosotros nos habíamos visto tres veces en la vida, Maxi. Nosotros recién empezábamos a laburar. Pero cuando llegó el momento de ir a hacer mi participación, nosotros ya habíamos surfeado un montón de veces juntos, habíamos ido a comer mil veces, habíamos hecho mil funciones juntos. Ya tenemos una amistad. Entonces fue una cosa muy linda. Pero no, no me costó ni un segundo. O sea, en un segundo lo decidí. Y dije, vamos, me tiro ahí, me tiro a la pileta y a... Es ir a pasarla bien. Y lo disfruté un montón. No, y lo loco que me pasó a mí es que... Claro, me pasó eso. Porque yo con otra máscara que conozco, igual que después cuando le saco, son compañeros del canal o de otros teatros. Pero nunca me había pasado desde que estábamos conviviendo en el mismo momento simultáneamente. Como decía vos, entonces cuando saco, que yo no sé quién sos. En el segundo tema ahí recién empecé a escuchar y dije, ¿Será? Pero no puede ser. Si a qué le está haciendo prensa. Se está moviendo. Está viajando. Está con la familia. No puede ser, Juancu. Como que yo también, por mi parte del juego este, como que pude ver un poco también la sorpresa extra de decir, la están haciendo bien. Porque hasta yo me generó esa cosa de emoción y de sorpresa. Tuviste muy bien. Me mentiste muy bien, digo. No aguantaba y además en un punto hasta me tentaba. Porque siendo que somos los dos actores y somos comunicadores, trabajamos en los medios, era hasta tentador. Che, loco, yo soy camello y juguemos a qué vamos a hacer. Pero me pareció muy lindo esta experiencia de, este no sabe. O sea, mi juego era que nadie pudiera decir ni siquiera mi nombre, ni siquiera suponiendo. Y lo conseguí. En la segunda me dije acá, si me van a descubrir, pues que me descubran con toda alarma. Me puse a bailar. Que si no me pongo ese cabello encima, yo no te bailo nada. Me divertí como loco. Gracias, Facu. Gracias por todo. Un placer haberte tenido. En lo profesional, admiración total. Y después, como ser humano, como amigo, todo. Un placer, un orgullo. De verdad. Gracias. Te quiero mucho. Los quiero mucho. Les mando un beso gigante. Y estoy muy agradecido. Muy agradecido. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Gracias.